Hubo un problema de transporte en la planta, así que se dejó, me hablé con el jefe de planta y me dijo que para mañana a las 8 y media sí o sí tenía acá el transporte. Bueno, ya había seguramente gente aguardando para poder comprar las garrafas. Sí, había más de 60 personas ya anotadas y bueno, salí a pedir las disculpas. Por suerte las personas muy respetuosas dijeron, sí, Dios quiera que venga. No, mañana sí o sí el jefe de planta me prometió que mañana sí o sí está la venta de gas. Bueno, ¿esto es algo que se va a tener que solucionar o la empresa va a tener que ver esta situación para que no se vuelva a repetir, quizás? Me dijo, como te digo, el jefe de planta prometió que no va a volver a pasar, así que mil disculpas a las personas que se vinieron y mañana sí o sí está la venta. Bueno, Fabiana, recordemos cómo va a ser la modalidad justamente la venta de las garrafas estas. Sí, bueno, la modalidad de venta de 8 y media, el horario de 8 y media a 12 y media de lunes a viernes. La garrafa de 10 kilos a 100 pesos y la de 15 a 150 pesos. Recordemos que es una garrafa por familia cada 15 días aproximadamente. Exactamente, una garrafa por familia dos al mes y no se va a hacer la venta a comerciantes, obtenerse a los comerciantes porque acá no se va a hacer la venta y, bueno, como te dije, una por familia. Bueno, se va a llevar un registro de las ventas de estas garrafas para que la familia quiera sentada justamente que se le vendió la garrafa. Sí, se está tomando nombre, apellido y la cantidad de garrafas que compra la gente para que no se repita, no venga la familia dos, tres veces a la semana a comprar, ¿no? O sea, que se repete las dos garrafas mensuales. Claro, por ahí los comerciantes usan a alguna familia para poder comprar, o perdón, claro, comprar las garrafas estas y, bueno, y así van haciendo un stock, podremos decir. Exactamente, y bueno, para evitar eso es que llevamos el control por planilla. Bueno, entonces mañana a partir de las 8 y media de la mañana ya va a estar el camión para la venta de garrafas otra vez. Así es, promesa del jefe de planta de YPF. Bueno, va a venir con más garrafas, suponemos, porque seguramente que la gente que tenía previsto para comprar el día miércoles, perdón, las garrafas, bueno, se va a sumar con la gente del día mar. Sí, contamos con eso, así que voy a estar hablando ahora bien, ustedes se vayan, con el jefe de planta para decirles a inquietud que traiga doble carga para que la gente se vaya satisfecha.